¿Qué tal? ¿Te divertiste o no te divertiste? Sí, bastante, bastante. Siempre me divierto con Mari Carmen, y aún más cuando trabajamos. Ah, ahí está. Cualquiera en sus casas les cree, ¿no? O sea, ahí de repente tu familia te está creyendo recién, ¿no es cierto? Que nosotros siempre decimos la verdad. Viste, Mari Carmen nos estuvo ayudando esta semana, fue hasta Montsefue, a realizar una nota de un colegio inicial de Ancarlo, que ellos reúnen todo el material reciclable de que inician el año escolar, desde marzo. Entonces, ya fines de año, yo el año pasado estuve por ahí, realizan cosas, pero muy bonitas, muebles, mesas, sillas. Así es, igual de bonitas. Más bonitas, veamos. Como parte de las celebraciones por el Día del Logro, el colegio inicial Talentos de María de Montsefue, presentó su primera feria emprendedora, exponiendo productos a base de material reciclado. Esta feria es realizada de manera conjunta con los padres de familia, que siempre se mantienen activos en las celebraciones de esta institución educativa, que busca siempre la participación de los niños acompañados de sus padres. Mire, trabajar con el nivel de educación inicial para nosotros es demostrarles a ellos mucho amor, y con esa cultura del amor, con ese enfoque del amor, podemos lograr mucho con ellos, aplicando, ¿qué cosa? El ejemplo. Entonces, siendo el ejemplo que nos hemos propuesto cada una de las maestras, darles a los niños, los niños hoy están siendo el amor y el ejemplo de sus padres y de la sociedad en Montsefue, que nuestra meta es que llegue a todo el Perú, porque ya estamos siendo el eco acá en nuestra región. La idea es recuperar materiales que quizá ya no tengan utilidad para algunos servicios y buscar nuevas funciones que puedan cumplir. Es importante el trabajo en los talleres que se realizan con los padres de familia, para conseguir así su absoluto compromiso. Nosotros estamos trabajando desde el año 2016, trabajos manuales en material reciclable, porque queremos apoyar al medio ambiente para su cuidado. En esta oportunidad tenemos aquí este robot hecho a base de latas, de latas de diferentes tamaños, pintadas de un solo color, utilizamos círculos de CD's, todo de material reciclable, y con ayuda de los papitos también. ¿Y todo este dinero que se está recaudando, a dónde va? ¿Para qué está destinado? Bueno, está destinado para la institución educativa, para mejorarla cada día más. Estamos tratando de mejorar nuestro ambiente en el que vivimos. ¿Y qué mensaje le puede dar usted a todas las personas que se preocupan por el ambiente? Bueno, ya todas las personas deben de tomar conciencia y cuidar mucho nuestro medio ambiente, el planeta en el que vivimos. Siendo un trabajo que se ha planificado desde el inicio del año escolar, tenemos muchos proyectos que se van desarrollando durante todo el año, coincidiendo sea por el día del agua, sea por el día del reciclaje, por el cuidado del ambiente. Son coincidencias que nosotros vamos aprovechando, digamos así, de tal manera que los niños aprendan, aprendan lo que es el valor de la vida. Yo no puedo encerrarme y pensar que en mi casa esté limpia si mi ciudad está sucia. No, tenemos que aprender a convivir y esa fue la tarea. Amigos, estamos acá con grandes guardianes del ambiente. ¿Cómo te llamas? Renzo. Merli. Víctor Andrés. ¿Cómo se sienten chicos de participar? Feliz. Alegre. ¡Felices! ¿Qué han hecho? Cuéntenos con sus compañeros, ¿qué han hecho? Hemos hecho unos trabajos de reciclaje con conchitas, chapitas, palitos, conos de papel higiénico. ¿Y qué le quieren decir a todos los chicos que los están bien? Hay que cuidar el medio ambiente. Es nuestro deber bueno y no evitaremos una tristeza ni nada. Esperamos siempre que estos buenos proyectos sean replicados en diferentes instituciones de la región, teniendo como objetivo principal mejorar el cuidado de nuestro medio ambiente.